Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Porque te quedas ya bien, lo que más te es manchar Porque te quedas bien, no cubrirte el primer Hoy estás lejos, sabes bien, la falta de su amor Llámale y dile que la quieres como ayer Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando